El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos, aquí el Padre Michoel Bonifasto. Saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación, lectura y oraciones de la cuaresma. Tomo las lecturas del Misal. Jueves de la primera semana de cuaresma. El introito de la Santa Misa está sacando el Salmón 25, 6. La gloria y el esplendor están alrededor de él. La santidad y la magnificencia brillan en su santuario. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, mires benigno la devoción de tu pueblo. Y pues, por la abstinencia se mortifican en el cuerpo. Alimenten su alma con el fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hubo tiempo en que durante toda la cuaresma era ayuno y abstinencia. Ayuno, ayunaban todo el día, sin comer, sin beber, hasta la tarde. Y abstinencia, toda la cuaresma no comían carne. Entonces, aquí dice la oración. Te rogamos, Señor, mires benigno la devoción de tu pueblo. Lo que hace el pueblo cristiano por penitencia, arrepentimiento, mortificación. Pues, por la abstinencia se mortifica en el cuerpo. Alimenten su alma con fruto de las buenas obras. Entonces, el sentido del ayuno, de la abstinencia de carne, es mortificar los sentidos del cuerpo. ¿Por qué? Porque mediante el cuerpo los sentidos pecamos. Y bien, de un cierto modo, los castigamos para tener libertad. Libertad en nuestra voluntad. No ser sometidos, no ser esclavos de las pasiones del cuerpo. Y alimentar el alma, la inteligencia, la voluntad, con las buenas obras y los santos sacramentos. Por ejemplo, el que se confiesa, comulga, recibe algo divino que llamamos la gracia, que nos hace hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Por esta razón, ya lo dije varias veces, durante el tiempo de cuaresma, Pascua, la Santa Madre Iglesia pide y ordena a todos los hijos de confesarse y comulgar. Confesarse significa libertarse por los méritos de Cristo de sus pecados. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos entrega al demonio cuando es pecado mortal grave. Y la gracia, la penitencia, la confesión nos purifica, nos santifica, nos hace hijos de Dios y nos hace herederos de la vida eterna. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia, apoyándose en la palabra de Cristo, que dijo a los apóstoles, que eran sacerdotes de ser joven santo, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados y a quienes tendrán que tendrán detenidos. Por eso pide a todos sus hijos, durante este tiempo de cuaresma, Pascua, confesarse para libertar sus pecados y tener parte con la victoria de Cristo. Y del otro lado, recibir su cuerpo y sangre en la comunión. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna de Hijo Nuestro San Jesucristo. Es algo muy importante esto, es muy serio. Pero comulgar en gracia, comulgar sin pecado mortal. Porque el que comulga en pecado grave, viene a hacer un sacrilegio. Y sacrilegio es un pecado gravísimo contra algo santo, sagrado. Y esto lo dice San Pablo. El que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. Primera Corintios 11.27 La lectura de la epístola de hoy está sacada del Ezequiel Profeta 18.1.9 Si rechazamos las malas obras de nuestra vida, y practicamos perfectamente la ley cristiana de la penitencia y de la caridad, Dios nos dará su gracia y su recompensa será eterna. En aquellos días me habló el Señor diciendo, ¿Por qué habéis convertido en proverbio esta parábola y la aplicáis a la tierra de Israel? Diciendo, ¿Los padres comieron el agraz y los hijos sufren la dentera? Vivo yo, dice el Señor Dios, que esta parábola no será más para vosotros, proverbio en Israel. Todas las almas son mías, todas las personas, los seres humanos. En hebreo, arameo, alma significa persona también. Como el alma del padre, y así el alma del hijo, es mía, dice el Señor. El alma, esa es la persona que peque, esa morirá. Y si un varón es justo y vive según derecho y justicia, si no come en los montes, cosas de idolatría, ni levanta sus ojos a los ídolos en la casa de Israel, y no viola a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer menstruosa, y no contrista a otro hombre, si devuelve la prenda al deudor, y no toma nada ajeno por fuerza, da de su pan al hambriento, y al desnudo cubre con vestido, no presta usura, ni recibe más de lo prestado, ni si no obra la maldad, y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, si anda según mis mandamientos, y guarda mis juicios para hacer justicia conforme a la verdad, este es varón justo, y tendrá vida eterna, verdadera, dice el Señor Omnipotente. Entonces había unos decían, el pecado de los hijos, carga con los padres, de los padres sobre los hijos, y aquí dice, en Ezequiel 18, 1, 9, dice, no, no es así, vivo, yo, dice el Señor, esta parábola no será así, todas las almas son mías, ahora para ser verdadero, para tener vida verdadera, ser justo, es decir, merecer la vida eterna, hace falta vivir según derecho y justicia, no hace obras de supersticiones, como en los montes, levantar los ojos a los ídolos de Israel, hoy sería consultar brujos, hechiceros, yoga, reiki, paganismo, horóscopos, todas las cosas, supersticiones de fe de Dios, también, el hombre justo, no va a violar, ni robar, ni ir con la mujer del prójimo, no, esto es pecado grave, también no acerca a la mujer, cuando tiene sus reglas, no contrista a otro hombre, no, también devuelve lo prestado a su deodor, y no toma cosa ajena, da de comer y beber, al hambriento sediento, y juega el desnudo, ayuda a los pobres, no presta usura, cuidado a los prestamistas, los usureros, no presta usura, ni recibe más de lo prestado, es decir, cuidado a los usureros, banqueros, toda esa gente que quita bien ajeno, por los, los, como se llama, la usura, no presta usura, ni recibe más de lo prestado, no obra maldad, y hace juicio verdadero, cuidado jueces, policías, militares, jueces, todos los que, tienen poder, no a la corrupción, no a la corrupción, y si anda según mis mandamientos, guarda mis juicios, y hace juicio, conforme la verdad, este varón, será justo, y tendrá vida verdadera, dice el Señor, gradual, del Salmo 16, guárdame Señor, como a la niña de tus ojos, bajo la sombra de tus alas, ampárame, de tu rostro salga mi juicio, tus ojos vean la equidad, el evangelio, sacado de San Mateo 15, 21 a 28, si practicamos, las cristianas leyes, de la penitencia, y de la caridad, nuestra plegaria, se asemejará, a la de la mujer, que pertenecía, a la raza maldita, de Canaán, pero cuya fe, era grande, en aquel tiempo, saliendo Jesús, se fue a la región, de Tiro Sidón, y aquí, que una mujer cananea, venida de aquel territorio, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija es cruelmente, atormentada por el demonio, mas él, no le respondió palabra, y llegándose, sus discípulos, le rogaban diciendo, despachala, porque viene gritando, en pos de nosotros, y Jesús respondiendo, dijo, no he sido enviado, sino a las hojas, que perecieron, de la casa de Israel, mas ella vino, y lo adoró, diciendo, Señor, socórreme, respondió Jesús, diciendo, no está bien, tomar el pan de los hijos, echarlo a los perros, nuestro Señor, la humilla, pero tiene un fin, y ella contestó, muy sabiamente, iluminada por Dios, así es Señor, mas también, los perritos, comen, de las migajas, migas, que caen, de la mesa, de sus amos, entonces, respondió Jesús, y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, como tú lo quieres, y en esa misma hora, su hija, quedó curada, entonces vemos, esta mujer, no israelita, pide ayuda, pide ayuda, a Cristo, con fe, y nuestro Señor, sana su hija, el ángel del Señor, acompaña, acampa alrededor, de los que lo temen, y los librará, gustad y ved, cuán suave es el Señor, oración de la secreta, oremos, te rogamos Señor, que nos salven, con más eficacia, estos sacrificios, celebrados, en medio, de los ayunos, medicinales, por Cristo, nuestro Señor, amén, que los hermanos, como dijimos ya, el ayuno es medicinal, en la, en el prefacio, de cuaresma, dice que, por el ayuno, Dios doma, nuestras pasiones, Dios nos ayuda, a ser libres, a no ser esclavos, de las pasiones, de los malos deseos, del cuerpo, también el ayuno, eleva la mente, a las cosas divinas, y nos da la virtud, y el premio, por el ayuno, se doman las pasiones, uno es más libre, de sus caprichos, pasiones, malos deseos, pecados, eleva la mente, a las cosas divinas, y nos da, virtud, y premio, de vida eterna, si perseveramos, en el camino, de la salvación, en la oración, del postcomunión, sacada de San Juan, 6, 52, dice, Cristo dice, el pan, que yo daré, es mi carne, para la vida eterna, oremos, por la liberalidad, o geniosidad, tus dones, o señor, sosténnos, con tus auxilios temporales, y renuérvanos, con los sempiternos, oremos, te rogamos señor, concedas, a los fieles cristianos, conocer la fe, que profesan, y amar, el don celestial, del sacramento, que frecuenten, por Cristo, nuestro señor, amén, queridos hermanos, es muy importante, conocer la fe, que profesamos, por eso, la santa amada iglesia, durante toda la cuaresma, y para cada día, pone lecturas especiales, oraciones especiales, también, para instruir al pueblo, de sus deberes, de la fe, de la moral, de los sacramentos, de la oración, de la penitencia, te rogamos señor, concedas, a los fieles cristianos, conocer la fe, que profesan, el papa, San Pio X, dijo, afirmamos, que la mayor parte, de la gente, que va al infierno, va al infierno, por no conocer, por no conocer, la fe católica, de ahí la importancia, de leer, el catecismo, el catecismo, de hecho, vamos a mandar, este catecismo, junto con esta charla, a cada uno de ustedes, el catecismo, para que conozcan, les aconsejo, de leer, lo que es el catecismo, es el néctar, la crema, el jugo de la biblia, las cosas, más importantes, de la biblia, como el jugo, de la naranja, uno toma el jugo, deja la cáscara, y bien, el catecismo, es el jugo, el néctar, crema, de la biblia, y traducción apostólica, todo lo que es importante, en la biblia, y santa, traducción apostólica, está sintetizado, el catecismo, de una manera sintética, clara, nos habla, de Dios, de los ángeles, de los demonios, que son ángeles pecadores, del hombre creado, por Dios, caído, y restaurado, por Cristo salvador nuestro, después, nos habla, de los diez mandamientos, uno por uno, nos habla, de lo que prohíbe, cada mandamiento, y de lo que permite, después, nos habla, de cómo santificarnos, cómo llega a nosotros, la salvación de Cristo, y bien, la salvación de Cristo, llega a nosotros, mediante, los siete sacramentos, hoy, los protestantes, que es corrupción, de la fe cristiana, auténtica, y de la biblia, dicen, creen en Cristo, y están salvos, creen en Cristo, como Dios quiere, sí, pero, tienes que recibir, sus sacramentos, que son, los canales, de la salvación, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida, eterna, dijo nuestro Señor, después, el catecismo, nos habla también, de las, de las virtudes, de las virtudes, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, dones del Espíritu Santo, nos habla, de los novísimos, también, de muerte, juicio, cielo, infierno, quiénes van al cielo, quiénes van al infierno, todo esto, está explicado, en el catecismo, por eso, la iglesia, pide, que los cristianos, les ayude, para conocer, la fe, que profesan, les aconsejo, consultar nuestros canales, en telegrama, youtube, catecismo, católico, tradicional, ahí, todos, se explicaron.